18. Respeta las creencias religiosas de los demás. La tolerancia es una buena piedra angular sobre la cual construir las relaciones humanas. 19. Cuando observamos la matanza y el sufrimiento que ha causado la intolerancia religiosa a lo largo de la historia del hombre y en los tiempos modernos, podemos ver que la intolerancia es una actividad muy contraria a la supervivencia. 20. Tolerancia religiosa no significa que no podamos expresar nuestras creencias. 21. Si significa que tratar de minar o atacar la fe y las creencias religiosas de otro, siempre ha sido el camino más corto a las dificultades. 22. Desde la época de la antigua Grecia, los filósofos han discutido sobre la naturaleza de Dios, del hombre y del universo. 23. Las opiniones de las autoridades van de un extremo a otro. 24. Ahora están de moda las filosofías del mecanicismo y del materialismo que se remontan al antiguo Egipto y a Grecia. 25. Tratan de afirmar que todo es materia y pasan por alto que, incluso cuando sus explicaciones de la evolución pueden parecer muy claras, todavía no excluyan factores adicionales que podrían estar en juego y que simplemente podrían usar factores como la evolución. 26. Son las filosofías oficiales de hoy y hasta se enseñan en las escuelas. 27. Tienen fanáticos que atacan las creencias y las religiones de los demás. 28. El resultado puede ser la intolerancia y la contienda. 28. Si todas las mentes más brillantes, a partir del siglo V a.C. o de siglos anteriores, no han podido ponerse de acuerdo en el tema de la religión o la antirreligión, se trata de una arena de combate entre las personas de la que nos convendría quedar fuera. 29. En este mar de contiendas ha emergido un brillante principio. 30. El derecho a creer lo que uno elija. 31. La fe y las creencias no necesariamente se someten a la lógica. Ni siquiera se pueden declarar que son ilógicas. Podrían ser campos muy lejanos entre sí. 31. Cualquier consejo que pudieras dar a otro en este tema es más seguro cuando simplemente afirma el derecho a creer lo que uno elija. 31. Uno tiene la libertad de presentar sus creencias y tratar de que otros las acepten. 31. Uno se pone en riesgo al intentar atacar las creencias de otros. 32. Y es un riesgo mucho mayor atacar y tratar de dañar a los demás por sus convicciones religiosas. 33. El hombre, desde los albores de la especie, ha encontrado gran consuelo y gozo en sus religiones. 34. Hasta el mecanicista y el materialista de hoy en día hablan casi como los sacerdotes de la antigüedad cuando diseminan sus dogmas. 35. Los hombres que carecen de fe son bastante infelices. 36. Se les puede dar algo en qué tener fe. 36. Pero si alguien tiene creencias religiosas, respétalas. 36. El camino a la felicidad puede volverse conflictivo cuando no respetamos las creencias religiosas de los demás. 37. El camino a la felicidad puede volverse conflictivo cuando no respetamos las creencias religiosas de los demás. 38. El camino a la felicidad puede volverse conflictivo cuando no respetamos lacia de los otros. 38. El camino a la felicidad promocandel gamer y simparese religiosas de los hombres sociales, 40. El camino a la felicidad de él. 39. El camino a la felicidad de la felicidad y desesperación religiosas de los demás. 40. El camino a la felicidad inteligente le Tooke de trombola y docilamento. 39. El camino a la felicidad y demiempre a alguien más. 37. El camino a través al crearلاguardades como estas creencias religiosas de esas creencias religiosas culturales, 39. La felicidad de muchas cosas Julian está serArcoc protagonistивает el camino a la felicidad,